¡Hola chicos! ¡Mirad qué caja tan grande! Con Papá Noel y un árbol de Navidad, como ese de allí. Mirad la caja, es súper chula, tiene un montón de pepas. Riéndose, sorprendida, triste, ¡es genial! ¿Ahora queréis ver qué hay dentro? No sé yo si abrir... ¡Abrimos! ¡Venga! ¡Hay un montón de bolas de colores y adornos de Navidad! ¿Habéis visto chicos? Estas pelotas nos estorban, queremos ver ya las sorpresas. ¡Mirad! La primera sorpresa es un huevo morado. ¡A ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Anda! ¡Tenemos otro huevo dentro! ¡Mirad! ¡Es de Mickey Mouse! ¿Qué habrá dentro? ¡Vamos a abrirlo! Primero le vamos a quitar el papel. ¡Mirad! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es de chocolate! Ahora vamos a abrirlo. ¡Tachán! ¡Vamos a quitarle bien el chocolate! ¡Mirad! ¡Hay un muñeco dentro! ¡Mmm! ¡Pero a ver! ¡Mirad! ¡Es este de aquí! ¡Es un personaje de Disney! ¡Aquí es súper guay chicos! ¡Jijiji! 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 Bien, vamos a quitar esto para poder seguir descubriendo más sorpresas. ¡Bien! ¡Mirad todas las pelotas de colores que hay chicos! ¡Mirad lo que aparece! ¡Es un huevo de patrulla canina! ¡Bien! ¡Y quitamos el papel! ¡Así! ¡Mirad! ¡Es otro huevo de chocolate! ¡Y ahora le quitamos también el chocolate! ¡Así! ¡Y hay otra sorpresa dentro! ¡Jijiji! 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 ¡Vamos a descubrir qué nos ha tocado! ¿Será algo de esto? ¡Tachán! ¡Ja ja! ¡Tenéis que adivinarlo! ¡Mirad qué chulo! ¿Os gusta chicos? ¡Es una goma de borrar súper chula! ¡Vamos a seguir buscando más sorpresas! ¡No me lo puedo creer chicos! ¿Sabéis quién son? ¡Son los personajes de Ben y Holly! ¡Qué guay! ¡Mirad! ¡Es genial! ¡Me encantan chicos! ¿A vosotros os gustan los dibujos de Ben y Holly? ¡Mirad! Tenemos al Ricardo, Nana Ciruela, Holly, Ben y la Mariguita Gastón! ¿Queréis que abramos la caja chicos? ¡Vamos a abrirlo con las tijeras! Lo cortamos por aquí... así... Fuera Y ahora sacamos a los personajes ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Con los dibujos de Ben y Holly! ¡Es súper chulo! ¿Verdad? Esto ya no nos sirve ¡Fuera! Bueno chicos Vamos a ir sacando todas las piezas que hay aquí Esto es para sujetar a los personajes Bien, primero vamos a sacar a la Mariguita Gastón Así, con fuerza ¡Y aquí está chicos! ¡Mirad! ¡Mirad que chula! ¿Verdad? Bien, ahora vamos a sacar a Ben Empujamos bien por detrás ¡Mirad que chulo chicos! Con sus gafitas Con sus gafitas Su gorrito Y mirad que orejitas Y ahora en los agujeritos de los pies le ponemos esto Así ya, Ben se puede sujetar Ahora vamos a sacar a Holly ¡Mirad que bonita chicos! Tiene su pelo rubio Su libretita Su corona ¡Y mirad! Unas alas preciosas Vamos a poner también el soporte ¡Genial chicos! Bien, la siguiente es Nana Ciruela Apretamos con fuerza Ahora ¡Mirad chicos! Está súper guay ¿Verdad? Tiene su salita Su varita Y se mueve un montón ¡Súper chula! Vamos a poner el soporte Uy, este no es Es este ¡Ahora ya sí! ¡Ya tenemos a Nana Ciruela! Y por último Nos queda El Rey Cardo Bien Él también tiene sus alas Y su varita Y su corona ¡Qué chulo! ¿Verdad? Vamos a ponerle su soporte ¡Ya está chicos! Estos son todos los personajes De Ben y Holly Que hemos encontrado Vamos a seguir buscando sorpresas Vamos a sacar estas bolas de aquí ¡Mirad! Un huevo Kinder Chicos ¿A vosotros os gustan los huevos Kinder? A mí me encantan Vamos a quitarle el papel De chocolate ¡Qué rico! Parece que hay algo dentro A ver Vamos a abrirlo ¿Qué habrá dentro? ¿Queréis descubrirlo chicos? Vamos a abrirlo Ahora ¡Oh! Mirad Es un osito A ver Vamos a sacarlo todo Son animales con sus hijitos Y a nosotros nos ha tocado el oso Mirad Así es como se monta Bien Tenemos que poner esto aquí Y tachán Ya tenemos a mamá osa Con su osito ¿Será esto una sorpresa? Vamos a compararlo con una pelota No, no es igual Es una sorpresa de verdad Y tiene algo dentro Es otro huevo Kinder ¡Sí! Vamos a abrirlo ¡Más chocolate! ¡Me encanta el chocolate! Vale, a ver Chicos ¿Qué sorpresa creéis Que vamos a tener dentro? Si conseguimos abrirlo Lo podremos ver Ya sé lo que es Vosotros lo sabéis Son los personajes De Buscando a Dory ¿Qué personaje creéis Que nos ha tocado? Pues Nemo Aquí viene el soporte Para que lo enganchemos Y este es Nemo Y tiene ruedas Si lo arrastramos Mirad como nada ¿Habéis visto como se mueve chicos? Como bola Bien Vamos a seguir buscando Mirad que paquete Tan grande ¡Oh Dios mío! ¿Sabéis quién es? Es Ladybug ¡Me encanta! Decidme Que a vosotros También os encanta Ella está aquí Y mirad Estos son todos los muñecos Que podemos conseguir Nosotros tenemos Este de aquí ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con su traje rojo De lunares negros Bien Tenemos que cortarlo Para poder sacarlo Estamos por aquí Muy bien Ya está cortado Esto fuera Y ahora la tenemos que sacar De ahí dentro A ver Hay que quitar el plástico Un poco de fuerza ¡Ahora ya sí! ¡Mirad chicos! ¡Es Ladybug! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora ya sí! ¡Ahora ya sí! Ya está fuera Vamos a fijarnos bien Tiene sus coletitas Con sus lazos Su traje rojo De lunares Su antifaz rojo Y sus complementos Y mirad chicos Está articulado Y puede moverse De un montón de formas Es genial ¿Verdad? ¡Oh! Le hemos puesto al revés A ver Así Ahora ya sí chicos Mirad Tenemos a nuestra Super Ladybug Queremos más sorpresas Queremos más sorpresas ¡Ah! ¡Mirad! Casi lo confundimos Con una pelota Es un huevo sorpresa De Mickey Seguro que no sale Un personaje Disney Ya sabemos Cuáles pueden tocar ¿Vosotros? ¿A cuál os gustaría? A mí me gustaría Que saliese Mickey Mouse A ver, a ver Mirad Recordad Que estos son los que había Y este es el que nos ha tocado antes Oh, mirad chicos Este es el personaje Disney Que nos ha tocado esta vez Venga, venga Que ya quedan pocas sorpresas Mirad Otro huevo Es de color morado Es de color azul Sí Mirad Salen tambor Y Bambi ¿Habéis visto la película de Bambi? Yo sí Y me encanta Bueno Vamos a abrir el huevo Ajá, tenemos sorpresa dentro Y qué sorpresa será Chán, chan, chan, chan Estos son todos los personajes de Disney Que nos pueden tocar Como los dálmatas La dama y el vagabundo Y mirad Qué bien Nos ha tocado un gatito De los Aristogatos Mirad Qué chulo Con su lacito rojo A ver chicos Quedará alguna sorpresa más Mirad Qué pelota tan grande No es del mismo tamaño Que las demás A ver No, no es del mismo Seguro que tiene algo Vamos a abrirlo Chán, chan ¿Qué es eso? Oh, mirad chicos Es un peluche Y es un pingüino Muy adorable Mirad Qué ojos tan grandes Qué bonito es ¿Verdad chicos? Oh, y es muy blandito A ver, a ver Queremos más sorpresas Boom Pelota fuera 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 ¡Bien chicos! Es el compañero de Ladybug Qué guay Me encanta Es Cat Noir Mírale Qué guapo Esta es Ladybug Que ya la tenemos Y ahora tenemos a Cat Noir A ver Vamos a recortar esto Para poder sacarlo Esto fuera Ya no nos sirve Y fuera Ya tenemos al acompañante Del Ladybug A ver Lo sacamos con mucho cuidado No queremos que se pierda nada Los piecitos Pum Una pierna La otra pierna Perfecto Y ahora el cuerpo Ya está Bien Aquí tenemos a Uy Se nos ha caído Ya lo tenemos Aquí tenemos Al acompañante Del Ladybug Es Cat Noir ¿Os gusta chicos? Con sus orejitas Sus brazos Su cola Y sus piernas Articuladas Estos muñecos Son geniales ¿A vosotros os gustan chicos? Vamos a ponerle sus armas Genial Y aquí tenemos a los dos Molan mucho ¿Verdad chicos? Y bien Creo que se han acabado Todas las sorpresas Solo quedan Bolas de colores Chicos Ahora quiero que me digáis En los comentarios ¿Cuál ha sido Vuestra sorpresa favorita? Mi sorpresa favorita Ha sido Ladybug Espero vuestros comentarios Ahora vamos a repasar Todas las sorpresas Zol Chau 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 Chau